Le preocupa que las informaciones que vierta el nuevo documental sobre el oscuro origen de la fortuna de su marido y su relación con Corina puedan perjudicar al reinado de su hijo. La reina Sofía, a sus 84 años, no está gozando de la vejez tranquila que le tocaría. La reina Emérita vive en palacio con su hermana Irene, su paño de lágrimas y compañera de desvelos, pues su marido se marchó a Abu Dhabi y sus hijos y nietos hacen sus vidas, algunas de las cuales le quitan el sueño. Cuando su yerno Iñaki fue imputado, su marido abdicó y comenzaron a destaparse escándalos varios, ella, que había cumplido a la perfección con su trabajo de reina consorte y abnegada esposa, pudo haberse ido a su Grecia natal con una y os quedáis, pero permaneció en Madrid, ejerciendo de roca, el elemento de unión y bálsamo para toda la familia. Hace tres años que Juan Carlos se marchó a Abu Dhabi tras salir a la luz informaciones sobre su fortuna personal y su relación amorosa con Corina Larsen y, aunque su esposa no ha ido nunca a visitarlo, fuentes cercanas al emérito aseguran que se telefonean con regularidad y él estuvo a su lado cuando falleció su hermano, Constantino. Juan Carlos desea volver a España o, como mínimo, venir más a menudo, pero, independientemente de lo que opine Sofía, en la zarzuela molestó el revuelo mediático de sus visitas a San Shensho, así que deberá permanecer en el Golfo Pérsico. Allí recibirá un nuevo varapalo que también será desagradable para su esposa. Se trata del estreno de la docuserie Juan Carlos, La caída del rey, Sky Showtime, un trabajo de investigación que indaga en sus infidelidades y en el oscuro origen de su fortuna a través de entrevistas con allegados, periodistas, el excomisario Villarejo y la mismísima Corina, quien mostrará algunos de los documentos que custodia y que, supuestamente, comprometen al rey. Prueba de su fracaso es que yo esté hablando ahora, revelando secretos que podría haber guardado para siempre, afirma Corina. A la reina emérita le preocupa que las declaraciones de la que fuera la otra puedan perjudicar a la familia real, algo que no está dispuesta a permitir. Su principal objetivo es ayudar a Felipe a limpiar la reputación de la monarquía y fortalecerla de cara al futuro, por eso, a su edad, sigue amadrinando numerosos proyectos, como los bancos de alimentos, y viajando, como hizo hace unos días a Houston, Texas, Estados Unidos, para presentar diversas iniciativas culturales españolas y entregar los premios Sofía, del Queen Sofía Institute, entre cuyos galardonados, este año estaban Gloria Estefan y su marido, Emilio. Volcada en sus labores, la reina vive al servicio de su hijo y acata con resignación no poder ver tanto como quisiera a sus nietas Leonor y Sofía, centradas al máximo en sus estudios y responsabilidades por decisión de sus padres para alejarlas de polémicas como las que protagonizan algunos de sus primos. Y es que en Palacio no sientan bien las salidas de tono, por ejemplo, de los hermanos Marichalar. De ahí que Sofía haya tenido que ver marchar a su nieto mayor, Felipe Juan Froilán, que, como Juan Carlos, se mudó o fue obligado a ello a Abu Dhabi, lejos de sus cuergas y reyertas de Madrid. La reina emérita ha vivido con especial angustia la publicación de todos esos entuertos en los que se ha metido el hijo de Elena, que, a sus casi 25 años, no tenía ocupación hasta que lo ficharon en una petrolera de Abu Dhabi. ¡Gracias!